antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos ahora en este caso el vídeo que dice me ciencieron de fox y chaval estoy flipando se acabó el meme en serio se acabó el arco el de laite por favor no agregó como tal creo que esto ya lo dije antes se está haciendo este vídeo más que todo por el tema de que fox y se harta un poco del meme porque estuvieron jodiendo a ari y diciéndole poniendo mucho el tema del dios con muy forzando mucho el medio de laite que había gente que no comprendía todo esto que era un parte de mí se tomando muy en serio todo eso a ver lo típico cuando el caso es un nivel más amplio de público obviamente hay los tipos pendejos son niños que no sé no saben tienen siempre tienen tienen se lo toma muy decir de todos es como intentan sacar más cosas más cosas más constantemente y es como que pero también es cierto que exageraron mucho vi como tal que lo corre un otro vídeo que cuando exageramos el tema de laite diciendo de que no que como lo acusaban seguramente hay un bar pero tampoco para tanto a ver yo creo que es de todos los vídeos que hemos visto ninguno creo que de todos los vídeos especialmente que han visto a la mejor hay otro vídeo de que yo he visto todos pero de todo vídeo que he visto ninguno era como que tan fuerte tan fuerte tan fuerte tanto o sea era el típico humor sarcástico de la pelejada pero ninguno atacaba el 100% todo decía en su opinión y más pelejadas ninguno trataba y también como seres repugnantes y más nada vamos a ver en este caso no es el vídeo de hoxie así que nada andamos entre eso no no ya no los quiero ya no los quiero la élite es totalmente real de ello y todo se llevó a un punto de no retorno hola puntitos qué tal algo malo pasó estos días el término de la élite se popularizó tanto que se llegó a extremos que no me gusta es que es verdad también eso que saturaron o se sacaron un chingo de vida a ver lo entiendo de parte ellos porque a ver técnicamente si sacan un chingo de vídeos y el meme también tiene mucha potencia o sea como no aprovecharte o sea es igual a la poxie también coxie no me jodas tú sacas de cualquier vídeo random poniendo memes rando de fondo y hablando todo para llegar a los ocho minutos que en este vídeo también y diciendo pendejadas o sea es lo típico lo típico de la plata la puta fama la puta fama ya está lo querido suscriptor tengo que pagar las consecuencias de mis acciones y pasar mi personalidad en derrocar a la élite me está pasando factura me gustaría que entendieras esto vi cosas que ya no me gustaron como un gran volumen de personas yendo a hacer el odio ha creado vi cosas que ya no me gustaron como un gran volumen no mames si eso ya sabía no sé si fue el sexto sentido pero eso se incluye en ese sentido una vibra mala y tuve razón muy muy receptiva por eso no me di cuenta joder chaval pero que es esta gente es como que me dio una vida en la vida es vía de que incluidos pocos y es con quien no nos estáis un trato con el diablo de atrás escribó esta gente estamos a qué punto hemos llegado es esta gente no te juro que no entiendo desde la vida ya está sumen de personas yendo a forzar me alegra mucho que al fin sea de este tema como en lo que es y lo que en verdad son ellos pero de bon pero dios mí qué le pasa el odio a creador tenemos que reflexionar entender que un streamer no es tu padre o tu amigo simplemente son individuos que tienen tu dinero fingen humildad y tu fraternidad explotando las discapacidades socio emocionales de sus seguidores para lograr tal fin básicamente son políticos pero entretenimiento pero el texto el trante creo que en todo lo que vi en mi información cívica del colegio que mierda por este contenido y streamer para los memes de la resistencia cox y hizo algo que otros no habían hecho y es exponer y estos streamer barra youtubers que piensan que por tener fama pueden hacer lo que quieran y callar a lo que en quien llena que fue un humor aunque fue con un marzo si se los papios motivó a otros como vive a hablar tanto que este último fue declarado algo que seguro va a ser un bombazo bueno este comentario es un poco exagerado este tampoco dijo algo muy muy fuera y mantendose más o menos en la línea del meme y todo está planejado pero sí también demasiado 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 en serio y escribe la cosa muy en serio muy firme y es como que ya mers sin ningún tipo toda la delite ya me da igual lo que me da vergüenza que no es la gente que sigue esas personas pero bueno ahí también es y haya encontrado para no sólo en los seis primeros de los fans también de contexto más que definitivamente considero alite como jodico de internet un mundo que por fuera parece lo mejor un sitio donde puede estar feliz y realmente hacer lo que quieras y además ganar dinero pero tal cual como jodico tienes lo oscuro pero violación traición y hipocresía ilegalidad el racismo clasismo de muchísimo más da mucho vida pero iguales están pasando el nuevo de alemania de mil de 1945 es esto la gente y como esta mierda puede tener el trámite es casi 200 likes te juro que no entiendo como mierda ha alcanzado tratar de estas personas a pensar este tipo de cosas no sé es que se los que es no se se lo toman la más seré mme y los puntitos estamos observando porque le dices eso a harina stream tonto no te das cuenta ponte en la situación si la élite es seria y no es ningún meme como está el yo exponerme así a harina play sin molestarla con una interacción de odio que redirige a mí pues ellos me van a silenciar de verdad siento como si me quisieras hacer desaparecer es un tonto estúpido pendejo todos tontos menos que su meme o sea porque el 30 insultar es que yo ya lo he hecho siempre acá en el stream igual hay dos reglas solo no insultar de gratis y no hacer spam o sea y acá puede hablar obviamente basándose en lo que vemos en vídeos de mapeja pero no hay que insultar de gracias porque eso es de de pendejo de cobarde y demás porque están técnicamente alguien que no tiene nada que ver que va sin contacto es como llegar a la niña a la calle y decirle yo que sé puto imbécil de un random es que realmente sabemos estar y está mal de todo de donde quiero todavía está muy mal yo no te das cuenta porque estás confundiendo el meme de lo serio hay parte de seriedad y parte del chiste ahora imaginemos que es cien por cien broma que realmente no existe una élite y todo es mames para qué vas a molestar a quien sea yendo a su comunidad a decir cosas espantaviejas en serio estoy sufriendo hay muchos desubicados que han entrado a este lore que al principio si daba risa con esto no quiero decir que no existe la élite o cosas por el estilo como ajá era meme os lo creísteis todo realmente sí creo que hay creadores de contenido y streamers que hicieron cosas malas y tienen muchos cadáveres en el armario y tienen algunas cosas muy malas sobre todo últimamente si a mí me molesta algo de alguien que sean demonios así pero lo que no es normal es que vengan pibes a decirme hoxie hazle un vídeo a tegreft con una te al final no lo comprendo porque debo hacerle un vídeo a tegreft o hacerle un vídeo a axocer quién es axocer no entiendo nada querido suscriptor axocer no hizo nada problemático en su carrera es un poco absurdo últimamente están spawneando muchos vídeos serios analizando a la élite a través de varios clips que han ido surgiendo en tweets de varios streamers en esos vídeos se ven varios streamers mencionando a la élite y varias cosas que dan a entender que si existen aunque no pueda suscribir creo que dicen sea cierto o falso sí creo que está todo mucho sobre pinzas al final esta gente ha venido en esta burbuja de los streamers de élite intentando caerles bien y entrar a sus series en base a koi claro están haciendo para ganar beneficios los ganas y claro ahora entras en un conflicto moral donde si ves algo de ellos que hacen mal te tienes pero o sea este de mierda de random como un gato ahora entras en un conflicto moral donde si ves algo de ellos que hacen mal te tienes que callar por qué porque si no te hacen caso y te dropean épicamente es lo normal esto es básicamente lo que ocurre en la mayoría de clips que usan para definir a la élite esos son casos concretos que refuerzan la idea de la élite pero no la define como tal además creo que con el conflicto de marcar una especie de élite no se marcan realmente los streamers que han hecho las cosas malas de los que no esto es un gran problema porque en la élite hay buenos streamers y malos streamers en el sentido de la moral os confirmo que si hay esto que nos trata como demonios a muchos y exageran demasiado algunas cosas y a otros como tal no nos importan por ejemplo he visto que mucha gente ha hecho literalmente tratado con alguien es como una una mierda literal con alguien es lo único que ha hecho mal obviamente he hecho comentar pendejos y todo esa verdad es que literalmente lo que más lo critican es por hacer su unifans unifans que a ver es su vida y es que puede hacer lo que quiere es como que a llegar al punto de insultar es como que hermano por qué horribles como amenazar toxear e intimidar cada vez de contenido más chiquitos para el ccdx tipo de divulgación contra ellos pero en fin vayamos a lo que quiero contar en este vídeo bien basándome en los hechos de la película de la ola creo que lo que sucedió aquí es que os enseñe de manera muy yatagarasu el por qué los grupos sectarios de personas son malos creando nosotros los puntitos poco a poco creamos una especie de puntos con ciertas normas para derrocar a la élite de twitch españa y acabamos espantando más a los seres humanos un momento elegante un grupo que empezó a emerger con el chiste con quedar creyera un traidor de la élite o que aparecía mecheibai de la resurrección y variarnos con comanche o con auron aún estando en conflicto con los mismos intereses amorosos como son la amarillín si os dais cuenta lo que estaba generando era un lore ficticio en otros vídeos como el de aria un imu pues son más serios donde aportó cosas más reales pueden haber iniciado el desvínculo totalmente del actual movimiento en contra de la élite ya que no esté conforme con los movimientos tan desubicados del ejército de los puntitos aliados y los demás siento un medio constante a estar expuesto por culpa de los puntitos rebeldes tan alocados haciendo acciones tan hostiles contra los de allá arriba siento que no están correctamente preparados para un golpe definitivo contra los de allá arriba y existiendo realmente gente capaz de hacerme desaparecer por acciones que ya ni siquiera estoy tomando me parece triste hoy se disuelve el movimiento en contra de la élite creado bajo el nombre de los repuntitos se suspende de por vida el proyecto perdimos ahora espero que ningún puntito agarre una pistola y se vuelen los sesos por no poder afrontar esta realidad tal y como pasó en la ola los puntos hicimos mucho daño esto no es más que fascismo encubierto con libertad hemos llegado al punto final de la saga de la élite poniendo tregua por mi propio movimiento contra los streamers de élite el nicho del salseo el cual se dedica a informar y tratar este tipo de temas el consumidor promedio de estos creadores ellos estaban confundiendo mis intenciones y mi humor pensando que realmente era un pibe de la red con intención de fomentar el odio y el asco de la gran cantidad de streamers independientemente de su condición sus actos su pasado y nada más por tener cifras los streamers de la élite son malos y tampoco son todos buenos hay buenos y malos extremos en la élite pero creo que no soy el indicado para ejecutar este plan tan tenebroso y destructivo no soy la persona correcta maté a mi amigo darkra y mola fruto de la venganza ciega y mi odio que en principio creí que eran todos los streamers de élite sin embargo ese odio surgía de mi interior yo me odiaba me detestaba sentí repulsión hacia mi persona y quería pagar toda esa rabia acumulada a un cúmulo de personas que simplemente no creo que lo merecieran y en el caso de que si lo merecieran ya no soy capaz de propagar esa persona llamada con oxy ya sellada aunque siga conviviendo con mi persona cosa que aborrezco volverá a salir nunca fue culpa vuestra nunca fue culpa de la élite nadie hizo peor las cosas que yo espero encontrar mi camino tras el fin de esta saga ojalá pueda mejorar en mi persona hasta que sentado en la esquina pensando como fui tan gil que clásico ese todo vuelve a concentrarse en una singularidad única llamada el punto con mis manos manchadas tras la muerte de comanche y la de darkra y mola todo se derrumbó en mi que lo es malo y nada debe justificar el odio hacia las personas por muy malas que hayan sido por mucho que me frustre esta situación no soy aquella justicia que digo defender soy un héroe pésimo no merezco ser el portador de esta gran responsabilidad nunca quise decepcionar a tantas personas que debo afrontar para ser el número uno quiero advertir de que esto no es una validación de que la élite es buena para nada algunos de los streamers de allá arriba me siguen cayendo mal e inevitablemente los odio pero no propagaré los odio cortar el ciclo de odio con todas mis fuerzas para que nadie se que será del punto cuál será su siguiente arco tras el enfrentamiento contra la élite no lo sé sabéis yo soy iván matutes y en determinadas ocasiones me pongo la capa de cómo se llama iván matutes hoxy como punto para actuar como si fuera él si se llama si vaya nombre más rando no o sea iván matutes o sea como me apodo hoxy como llamas iván matutes o sea aquí un alter ego que me permite ser libre tal y como tyler durden del club de la lucha este tipo era un alter ego del protagonista como una versión desatada y sin miedos ese soy yo y ese es el punto ahora mismo debo colgar unos para volver a cargar energía en un futuro arco espero con ganas que disfrutéis igual que de la élite por los que vayan a ejecutar realmente una campaña de odio contra los streamers de élite sólo pido que no me relacionéis más no soy el líder y no me representan esas palabras para que quede claro el meme no se quemó por sobreexplotarlo era un lore completo así que era normal que se quemó porque no sin embargo jugué con fuego soy un ser horrible que jugó con el odio hacia las otras personas para mi beneficio y en otras palabras creo que juego si se desató en mi interior un ser que estaba sellado desde hace cuatro años que apareció en la mente estos meses por razones totalmente desconocidas pero hizo exactamente lo mismo que hizo juego xxi juego xxi tenía al cairac el punto tenía el bicho de berserk juego xxi tenía estas imágenes para representar a la juego xxi army para representar a los puntitos juego xxi tiraba vídeos de youtube con el sistema de reclamación de vídeos de youtube para hundir a todos los youtubers famosos tal y como hizo al rubius el punto intentó derrocar a la élite sí juego xxi y el punto fueron la misma persona en otras palabras realmente estos tres meses no fui el punto fui la manifestación de juego xxi en el cuerpo del punto sé que el movimiento no morirá crea un monstruo crea algo extremadamente horrible equiparable a una bomba atómica como hizo penheimer y se escandalizó por el poder destructivo de ésta y trató de desvincularse en los próximos proyectos como la bomba así es así terminó toda esta saga donde no quiero participar en toda la destrucción consecuente lo observaré desde lejos sin evitar emocionarme por todo lo que ocurra y lo velando por mi supervivencia en las redes realmente la élite sí existe el punto se despide la gente siempre existió es una bastante de esta en ninguno no sé no es cierto el siguiente vídeo va a ser contra arriba y llanos la decimos de la posición de la blacklist el punto se presenta se está quejando de que hay muchos que no se llevaron bien como tal meme y estás es como una especie de este vídeo un poco hablando sobre el tema del arte como en general y un poco como traía regañando a la gente a los pendejos y algo de su comunidad que no entendió el meme lo que sea regañando los demás pero no se acaba todavía porque a ver a mí como tal es cansante en ocasiones pero en este caso con los vídeos de hoxia me gusta porque es muy rando igualmente agregó que penejada no sé no es muy bien me entretiene y me entretiene bastante ya sea por los vídeos de fondo que ponen ya está y como tal el siguiente ya se viene como tal el vídeo de iba ya no sé jox y ver si va literalmente en este caso hasta aquí el vídeo de me silenciaron de hoxia